Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Saludos para nuestros amigos que están aquí junto a nosotros Esta noche todavía estamos a 13 de octubre y tenemos la actualización para ustedes de lo que está ocurriendo en el volcán La Palma También otra noticia importante relacionada también con la actividad volcánica en Italia esta vez Hay evacuaciones, así que atentos con eso Por otra parte, algo se acerca a la Tierra, cuatro objetos, te vamos a contar los detalles Y de muchas otras noticias, también se comenta que apareció el perremo Así que atención, vamos a estar entregándote la información en este momento Así que aprovechamos también de invitarlos para que se vayan sumando al programa Hace tiempo que no aparecía el perremo Sí, y por otra parte, queremos contarles mientras ustedes se integran a ver si nos escuchan bien Mientras se van sumando, coméntenos acá Y aprovechen de seguirnos en Telegram porque allí estamos enviando la notificación Para que ustedes puedan llegar al en vivo y no se lo pierdan Porque mucha gente se pierde el programa en directo Entonces en Telegram nos busca simplemente como KL Video Ya somos 1300 personas ahí, así que síguenos también por ese medio Pueden seguirnos ahí Eso sirve principalmente para la gente que no le llega la notificación Efectivamente, y también nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter Ahí nos buscas de igual forma, KL Videos Nosotros cada día entregándoles información También agradecemos a Oscar Migue por el super chat que nos dio al principio del programa Así que muchas gracias a Oscar Migue por ese aporte al canal Sí, un poquito antes de comenzar ahí, Oscar Migue dejó su aporte Así que agradecemos todo el apoyo que nos entregan Así es Vamos a comenzar entonces El audio está bien, nos dice María Bravo Muchas gracias por comentarnos Entonces ya podemos iniciar Ahí nos están diciendo que nos escuchan correcto Estamos en vivo y en directo Como decíamos, 13 de octubre Acá quedan solamente algunos minutos Ya para pasar 52 minutos Para pasar a lo que sería ya el 14 de octubre Vamos entonces a ir comentándoles Respecto a lo que es La Palma Queremos comenzar con eso Con lo que es Islas Canarias, España Una zona que ha estado muy activo Comenzó con una erupción tremenda Con unas lavas recorriendo todos los lugares Y hemos visto que cada vez hay más destrucción en la zona Sí, ya son 25 días en que el volcán se activó Y comenzó a arrojar lava Efectivamente Y la situación se torna cada vez peor Los científicos al principio decían que Pensaban que como lo había hecho antes Se iba a detener de cierta forma Pero se han ido dando cuenta que en cada momento La situación se va poniendo un tanto más tensa Que es bastante compleja la situación Porque ellos pensaban que se iba a detener Pero hoy sigue la actividad muy fuerte Sí, todavía no saben hasta cuándo va a poder O sea, cuándo va a poder detenerse esta erupción Lo último que se ha sabido es que La lava se ha ralentizado un poco Pero de todas maneras eso no significa Que se ha detenido la erupción Efectivamente Acá les voy mostrando algunas imágenes Fíjense que la ceniza Ha ido rodeando los lugares Se ve todo ennegrecido Este volcán en la palma cumbre vieja Como comentaban algunos medios Y los mismos científicos decían Que ya prácticamente está rompiendo los récords En cuanto a su duración Está muy activo desde el 19 de septiembre Fíjense que ha tenido varias erupciones históricas antiguamente Pero esta parece que es una de las peores Que continúa y no quiere detenerse Se han hecho virales estas imágenes En donde se están realizando tareas Y rescatando animalitos Porque estos también sufren con lo que son estos volcanes Los animales también sufren Y muchas veces están desprotegidos Sí, también se han realizado nuevas evacuaciones Por ejemplo en el sector de La Laguna Que ya es prácticamente un barrio fantasma Como consecuencia de la erupción De este volcán Los vecinos debieron ser evacuados Por la proximidad de la lava Son aproximadamente unas 800 personas Que debieron ser evacuadas Cada vez hay mayores riesgos en varios sectores Por lo tanto la preocupación continúa grandemente Vemos el daño que hay también causado Animalitos atrapados Esto está bien complejo Entonces mucha gente ha evacuado la zona Y está siendo peor de lo previsto Es lo que indicaban varios científicos De la Universidad de La Laguna Los expertos creían que el volcán no iba a ser bueno Pero dicen que ahora está siendo peor de lo que ellos pensaban Así que imagínense ustedes Si ellos mismos ahora están diciendo esto Sí, otra cosa que ha preocupado mucho Es la calidad del aire Ya que se espera que en los próximos días Empeore la calidad del aire en La Palma El día de hoy El Cabildo ha informado Que la calidad del aire en La Palma En este momento es relativamente buena Aunque las condiciones meteorológicas De los próximos días Podrían dificultar la dispersión de gases Y eso podría empeorar la calidad del aire Fíjense ahí como la lava rompe las viviendas Las rompe de prácticamente rápida De manera rápida Entonces es triste ver para las personas Cómo se les destruye su hogar Estamos viendo también la actividad De los terremotos en lo que es la isla 4.4 Uno de los más fuertes luego de la erupción Recuerden que los sismos en los volcanes Generalmente son muy pequeños De 0.1 Los terremotos son de esas magnitudes Muy pequeñitos Pero muchas veces estos terremotos Llegan a los 3, 4 grados Y son los que empiezan a A despertar este volcán Y a provocar que más bocas se abran Más lava, más caminos Vaya recorriendo el volcán Causando muchos daños Porque ya son gran cantidad de hectáreas Y viviendas dañadas Sí, solamente en este último día El volcán ya ha arrasado Con casi 30 hectáreas En total la superficie Afectada por la erupción Volcánica Ya son 640 hectáreas Hasta este miércoles 13 de octubre Así es La actividad sísmica continúa Se sigue detectando sismos En el volcán Como ustedes pueden ver ahí En Santa Cruz de Tenerife Las fumarolas son grandes Dicen que la nube de azufre Del volcán Cumbre Vieja Tendrá un efecto moderado En Venezuela Porque está llegando A otros países Entonces Mucha gente Le está llegando A esta nube Sobre todo al Caribe A esos sectores Podrían llegar Estas nubes tóxicas Y también obviamente En lo que es Las canallas El sector de España Sí, además El ancho De la colada Principal Ya mide 1770 metros Ha ido avanzando Tiene ya más De 27 metros Más que el día de ayer Gran preocupación Sí, eso preocupa mucho A los expertos Ya que El hecho de que El ancho de la colada Vaya en aumento Podría significar Que se destruyan Nuevos territorios La gente está preocupada Por este Un volcán Que Nos ha detenido Que ha sido Peor de lo esperado Causando una Destrucción Masiva En la zona Por eso Es grave Ya que Los animalitos No lo están pasando bien Y lo mismo pasa Con las personas En general Que han perdido Todo Han perdido Sus hogares Las imágenes Son bastante Tristes Y desoladoras Es lo que Estamos revisando Aprovechen de compartir El video Estamos en vivo Y en directo Tenemos Mucha más información Así que no te pierdas Este programa Viene lleno de Cápsulas informativas Para que tú estés Al día Con lo que ocurre Mundialmente Acá en KLVideos El canal de YouTube Que te informa Absolutamente De todo Sí Otro antecedente Importante Es lo que le comentamos Al principio Que las coladas De lava Al parecer Se han comenzado A ralentizar Durante estas Últimas horas La colada Ha ido perdiendo Potencia De todas maneras Hasta Vigilada Permanentemente Porque Ahora está amenazando El barrio De La Laguna Que fue El sector En donde fueron Los últimos evacuados Bueno Se van repitiendo Algunas imágenes Como ustedes ven En los tweets Que son las que Llaman más la atención Entonces Es la que la gente Más postea Esa se está llevando Al parecer Todos los posteos Porque es una imagen Realmente impresionante Claro Las imágenes también Que han impresionado Mucho Son las imágenes De la ceniza Que Así es Son realmente Impresionantes Creo que acá Al principio Teníamos Algunas imágenes De lo que está ocurriendo Avistamiento Del volcán La Palma Sí Porque imagínense Que durante Estos 25 días De erupción El volcán Ha expulsado Entre 8 y 9 millones De metros cúbicos De ceniza Es impresionante La imagen Que ustedes ven ahí Realmente Hace pensar La potencia Que tiene La naturaleza Se está monitoreando La ladera norte Del volcán De La Palma Que está Como ustedes ven ahí Todo muy activo Esta lava Que sigue Avanzando Constantemente La gente La gente Tratando De sacar Fíjese Ahí parece Todo negro Como una arena Negra Es toda la ceniza Que está Cayendo En los sectores Ha creado Una especie De De colinas Pequeñas De ceniza Volcánica Les comentábamos En el chat En el video anterior Que incluso Estaban vendiendo La arena Volcánica Por internet Acá vemos Que los drones Están alimentando A los perritos Que están Solos Y abandonados Lo están Alimentando Con drones Los drones Llevan el alimento A los perritos Así es Así que esto es Bien impresionante Lo que está sucediendo A nivel general Si también hay otra zona Que ha debido ser evacuada Esto es ya Una noticia De última hora En la zona Comprendida Al sur Del camino De la cruz Entre el cruce Con el camino Los Campitos Al parecer Le dieron Hasta las Hasta la medianoche Para desalojar Sus viviendas Y deben dirigirse Al punto de reunión Que está ubicado En el campo De lucha Camino A León Así que ya Continúan Las evacuaciones Ya vamos a ir Contándole también Lo que está sucediendo En general En otras partes Del planeta Así que paciencia Y con la información Vamos por parte Paso a paso Así que vamos a ir También comentándoles Algunas otras cosas De lo que está Sucediendo Vamos a volver Acá un poco A la pantalla Ahí tenemos Al volcán Ya les vamos a ir Comentando Algunas otras Informaciones De lo que está Sucediendo También tenemos La preocupación De lo que pasa En En Italia En Italia Hay una gran Preocupación Con lo que está Ocurriendo allí Vamos a ir Revisando Algunas imágenes Tengo un segundito Para compartirles A ver si lo Enfoco bien Porque se me Salió un poquito Pero ahí sí Ahí ya está Correcto Isla Vulcano Sí Isla Vulcano Está ubicada En Italia Hay una Alerta En el lugar Producto De un humo Que está Surgiendo Desde el Subsuelo Y esto Ha provocado La evacuación De los residentes De la isla Efectivamente Como ustedes Ven ahí Hay mucha Preocupación Y por lo mismo Están realizando Una evacuación Si están Evacuando Ya que Los habitantes Habían advertido Sobre la presencia De gases Que provenían Desde el Subsuelo Incluso Empezaron A darse cuenta De que las Mascotas Estaban Enfermando Para que ustedes Se den cuenta Mascotas Enfermándose Por emanación De gases En Italia En este sector De vulcano Por lo mismo La preocupación Es grande Creo que hay una Película que se llama Así también Vulcano Si no me equivoco Que era algo bien Trágica Hay una Película Con ese nombre Despertaba un Volcán Que causaba Grandes daños Al parecer Si Esta actividad Volcánica En la isla Vulcano Que está En las islas Eolias Se ha Intensificado Durante las últimas Horas Y ha llevado A las autoridades A evacuar Algunas viviendas Como les comentamos Las autoridades Comentaron Que varios habitantes Reportaron O empezaron A alertar Sobre la presencia De una especie De humos O gases Que provenían Desde el subsuelo Y además De que las mascotas Comenzaron A enfermar Si Para los que preguntan Ya lo hemos repetido Pero se llama Isla Vulcano En Italia Hay muy poca Información En este minuto De ello Pero Hemos logrado Hallar algunas De lo que están Planteando Respecto a estos A estos gases Que están saliendo Que están dañando A las mascotas Como ustedes ven Si De hecho El equipo Del Instituto Nacional De Geofísica Y Vulcanología Confirmó Que hubo Un fenómeno De desgasificación Que provocó Un porcentaje De dióxido De carbono Por encima De los valores Normales Entonces Los residentes Fueron trasladados A un alojamiento O un albergue Mientras que otros Encontraron Hospedaje En casa De familiares Así es Hacemos un alto Agradecemos A Norma Espino Por ese Super Sticker Cool Nos dice ahí Muchas gracias Muchas gracias Norma Por el apoyo Las evacuaciones Ahí están realizando Las mediciones En la imagen En que ustedes Están viendo Y por supuesto Ya se está pidiendo La evacuación Porque al parecer Esto no está bien No está normal Hay preocupación Por parte de los expertos Por la calidad Del aire La emanación De gases Algo está ocurriendo En esa zona Sí Y ya desde Principios de octubre El departamento De protección civil Había ordenado Elevar el nivel De alerta A amarillo Para toda la isla De vulcano Ya que Se habían advertido Algunos cambios Significativos En algunos parámetros En el monitoreo Volcánico Por ejemplo En el cráter Era visible Una intensificación De la actividad De las emisiones De gases A temperaturas A temperaturas Elevadas Para prevenir Se está evacuando Entonces La isla Vulcano La isola Divulcano Sí Y además A partir ya Desde los primeros Días de octubre Comenzó El aumento Continuo En todos Los parámetros Desde Los flujos De gases Hasta La deformación Del suelo Entonces La isla Los volcanes Estaban dando Muchas alertas No vaya a ser Que Quiera despertar También Este volcán Sería Otro volcán Que se sumaría Al despertar O sea Ya Si tiene ese comportamiento Es porque El volcán Ya está Despertando Y por eso Tal vez Están evacuando A las personas Sí Además Imagínate La calidad del aire Los niveles De dióxido de carbono Estaban muy elevados Por eso Los animalitos Comenzaron a enfermarse Así que justamente Estos volcanes Si además Los expertos Dijeron que Este fenómeno Era un proceso Lento y gradual Que podía irse Intensificando Con el pasar De los días O al revés Podría ir Degradando Claro Porque generalmente Estos son parte De los volcanes Submarinos Que hay hacia Esos sectores En las eolias Así que A estar atentos Hay unos cuatro volcanes Por ahí Preocupa Lo que está ocurriendo A nivel general Con este despertar Del volcán Si como les comentamos Ya ordenaron La evacuación De algunos sectores Y el alcalde Informó que Durante los próximos días Van a verificar Si este fenómeno Está afectando Solo a un área Limitada O si está Más extendido Por toda la isla Aquí comentan Algunas personas A correr Que tiran piedras Dice Isola Divulcano Están acá Ya en twitter Colocando algunas personas Los mensajes Mensajes Vemos ahí La mayoría De las noticias En italiano En lo que está Ocurriendo En ese sector Con la evacuación Son las catas De evacuaciones De residentes Dice acá Tenemos la evacuación De los residentes De la zona Por lo tanto Como ustedes ven Hay mucha presencia De gas Que proviene Del mismo volcán Así que Estar atentos Con esto Que está sucediendo En Italia Los volcanes Están dando noticias Los terremotos Los sismos También La preocupación A nivel mundial Es grande Porque cada vez Estamos enfrentándonos A actividad Muy muy elevada Sobre todo Con estas emanaciones De gases Que empiezan A salir ahora En Italia ¿Qué podría estar Ocurriendo En nuestro planeta Que está tan activo? La preocupación Es bien grande A ver si podemos Leer algunos De nuestros amigos Que nos comentan Por acá ¿Qué nos dicen Ustedes? Dios proteja A los animalitos Dice Linda Así es Ojalá que se protejan Y también Las personas Que tienen Sus mascotas Traten de rescatarlas O llevárselas Antes de que Sea tarde Porque después La gente Una vez que evacúan Obviamente No pueden volver Al lugar Así que Estar pendientes ¿Quién tiene Novedad De Nibiru? Dicen por acá Nosotros tenemos Novedades Ya las vamos a dar Paciencia con eso Pero estamos entregando Mucha mucha información También tenemos En nuestro canal Sobre ese planeta Una noticia breve Que está apareciendo Recién Se las quiero comentar Ahora Al parecer Según algunos Reportes Algunos informes Habría aparecido El famoso Pez de los terremotos El Pez Remo En Cancún Apareció El Pez Remo Ahora Así que al parecer En México Debe estar en alerta Todo ese sector Frente A México También Porque La situación Del Pez Remo Generalmente Tiende A mostrar Que escapa De actividades Que generan Muchas vibraciones Muchas veces Escapando U otras veces Buscando esas vibraciones Pensando que es alimento Recuerden que estos son peces De las profundidades En el cual Muchas veces Han alertado De los terremotos Donde aparecen Muchas veces Hay una actividad sísmica Importante La leyenda oriental Decía que Anunciaban catástrofes Ya sea De lluvias Huracanes Terremotos Aludes Etcétera Eso es lo que comentaban Respecto A entonces Este pez Famoso Que aparece Ahora en México En Cancún Agradecemos también A Daniel Franco Por ese Super sticker Gracias Daniel Por el super sticker Esperemos que No suceda Nada malo Pero México Está pasando Por una actividad Sísmica Muy elevada Así que ahí está apareciendo El pez remo En Cancún Si las leyendas Siempre Están atribuidas A este tipo De pez Que es el que avisa Que viene algo El pez De las profundidades Que muchas veces Queda atrapado En las orillas Porque no son buenos Nadadores Son de las profundidades Y allí se mantienen Así que Atención Entonces Para México A estar muy muy alertas Y atentos Los mexicanos Vamos a seguir Nosotros Con la información Con la información Ahí nos quedan Algunas cosas Todavía que Contarles Sobre los asteroides Nos falta Se habla de Cuatro objetos Que están acercándose A nuestro planeta Y pasará muy cerca Este mes De octubre Pero no solo en octubre Sino que a lo largo De este año Vienen varios Objetos El asunto es Acá Porque siempre están pasando Este tipo de objetos Acercando a la tierra La pregunta es También Que sabe la NASA Que sabe China Por qué están enviando En este último tiempo Una cantidad de naves Impresionantes Incluyéndolas Con misiles Para hacer pruebas En asteroides Para destruirlos Para ver si lo pueden destruir Será que saben Que viene algo más grande Que están ensayando Y tratando de De destruir Los asteroides Siento que en las películas Siempre se hablaba De que la destrucción De asteroides Con misiles Era peor Porque se fragmentaban Y caían muchos pedazos En la tierra Afectando los lugares Por lo tanto También quieren desviarlo Así es El otro método Que tienen para Evitar que choque Con la tierra Poder desviar La trayectoria Del asteroide Sin romperlo En tantos pedazos Ahí lo eché Se fue el asteroide Viene de nuevo Ahí viene Ahí viene Ahí viene el asteroide Este asteroide Que Ajenjo Dicen por acá Ajenjo Pregunta Jocelyn Berrios Bueno Ahí tenemos Ahí tenemos entonces Un gran listado De estos asteroides Que se están Acercando Fíjense que tenemos Asteroides Bien Importantes Que ya han pasado Muy cerca Nuestro Por supuesto El 11 de octubre Pasó uno muy cercano A 0,4 Distancias lunares Pero ya El 3 y 14 Se acercan Otros asteroides Principalmente Se habla En los medios De comunicación Del asteroide 2021 SM3 El 15 de octubre Que pasaría Acerca Y que es grande Eso es lo que preocupa Si El 2021 SM3 Tiene entre 72 y 160 metros De diámetro Y Se acercará A 13 distancias Lunares Lleva a una velocidad De 16 kilómetros Por segundo Ese es el que Se va a acercar El próximo viernes 15 Y también Ese mismo día Otro que pasa Más cerca A 1,9 Distancias lunares Es el 2021 TV10 El que ven Ustedes ahí Es decir Están Acercándose Los objetos Constantemente Revisamos Revisamos acá Ahí está La velocidad Que traen El diámetro En metros Ahí está El listado La velocidad Y el diámetro Son bastante Grandes Algunos Si también El 20 de octubre Cinco días Después Del 2021 SM3 Se va a acercar El 1996 VB3 Que pasará Solo 8,75 Distancias lunares De la tierra Este Mide Entre 100 Y 230 Metros De diámetro Y se desplaza A 15,3 Kilómetros Por segundo Ahí está El asteroide Marcado En azul Se los marqué El 1996 Ese es Uno de los que va a pasar También Y el último Que pasará Durante este mes Bueno De los más grandes Es el día 25 de octubre Que es el 2017 SJ20 Tiene Uno Entre 90 Y 200 metros De diámetro Y será el último Que se acerque Al planeta Durante este mes Gigantesco Este es muy grande Muy gigante Ahí lo tenemos Distancias lejanas En las matemáticas Para nosotros Pero distancias Muy pequeñas A nivel Astronómico Ya que eso es Algo muy cerca En cuanto a lo que es Astronomía Importante tener En cuenta Que los asteroides Muchas veces Pueden cambiar Su dirección A favor O en contra De nuestra Pero generalmente Estamos siendo Salvados De cierta manera Y han pasado Lejos O rozándonos En alguna oportunidad De los asteroides Y el asteroide Que contiene oro ¿Dónde anda? Lo están buscando Fíjense que la NASA Ya todos tienen La misión De ir a buscar El psique Me parece que se llama ese El psique El psique El que están Todos buscándolo Todos quieren llegar Al asteroide Que tiene Oro Oro Es un asteroide Que podría ser rico A todo el planeta Pero La NASA ya está En búsqueda Yo creo que van a ir A sacar pedacitos Varios Van a ir Con las misiones De traer oro Así que Ese es uno De los asteroides Que al parecer No es peligroso Hasta este momento Para nosotros El asunto Que están Con su Operativo DART Como le llaman La NASA Ahí estamos En pantalla Nuevamente Su misión DART En el cual Están Ensayando Para destruir Asteroides Están Prácticamente Preocupados Recordemos Que el 2018 El jefe De la NASA Decía Hicimos un video De eso Está acá en el canal Hablaba acerca De que esto No era Hollywood Que la situación Era mucho más peligrosa Que las películas Que se habían realizado Que en cualquier momento Nos podía tocar Y debíamos Prepararnos Para la llegada De asteroides Yo creo Que ellos saben algo Que hay algo Por ahí Que podría llegar Hacia nosotros Y están preparándose Para tratar De desviarlos Lo está haciendo China Estados Unidos En general Todos los países Están Empecinados En tratar De desviar asteroides Unos con misiles Otros con bombas nucleares Dicen que Tienen que probar Cómo Desviarlos Y están probando Con algunos Que han encontrado Por ahí Que no están En dirección Hacia nosotros Pero la preocupación De otros Es que Qué pasa Si le cambian La trayectoria Y lo hacen Que venga Hacia nosotros Con la explosión Son las interrogantes Que existen Respecto a este tipo De cuerpos Celestes Así que Es preocupante Esto que está pasando A nivel espacial Que si bien No nos ha afectado Grandemente Salvo por ahí Algunos hechos Como el de Tungus Que hace muchos años atrás Que se cree Que un asteroide Golpeó un lugar Dejando Todos los árboles Mirando hacia el suelo También lo que ocurrió En el 2003 En Rusia El asteroide Que rozó Y que causó Más de 1500 500 edificios dañados Muchas personas heridas Una explosión tremenda Están los videos Ahí en Youtube Después ustedes Los pueden buscar Fue impresionante Realmente Nosotros Como siempre Entregándoles Información Esperamos Que nos haga El típico Comentario Por ahí Mentiroso No cayó el asteroide Pero no sé Cómo algunos Quieren que les caiga Un asteroide Si es terrible Que cayera un asteroide Ojalá sigan de largo Y no nos lleguen A nosotros Claro Van a pasar cerca Y son potencialmente Peligrosos Porque como les Comentamos La NASA Los cataloga Como potencialmente Peligrosos Por los tamaños Y por las trayectorias Que si bien Pareciera que Pasan muy lejos No están lejos Y cualquier Cualquier desviación Podría ser Catastrófica Así es Por aquí nos comenta Gracias Caele Por informarnos Dice Miguel ACD Buenas noches Saludos Caele De Uruguay Dice Mariela Son algunos comentarios Que alcanzo a leer Cuidado Te vas A descalabrar la piedra Dice Betty Martínez Si pero yo La desvío Y tengo poderes mágicos Para Poder desviarla Rápidamente Ahí Vamos a pegar Para afuera Echamos la piedra Saludos Caele ¿Cómo están? Dice Justin Habla del pez Bagre En Venezuela Dicen que apareció Un pez Bagre O algo así En Venezuela Están comentando No sabía eso Ahí vamos a averiguar Qué pasa con eso Nosotros seguimos acá Leyendo algunos comentarios De ustedes Que me caiga El de oro Para morir millonarios Dice Máximo Si ese fue Cuando hicimos Ese video La gente Hablaba Todos de que querían Que les cayera en su casa No de hecho La NASA Ya están Digamos Pensando Cómo minar Claro Quieren hacer Minería Espacial Espacial Con dos asteroides Que están cercanos A la Tierra Que están ricos En minerales Uno de ellos Es el Psyche 16 Si al parecer En el espacio Hay minerales Importantes Como el oro Que son muy apetecidos En la Tierra Si Y están Están interesados En ir a Dicen que tiene Uno de ellos Solo el Psyche Tiene incluso Tanto mineral Que Tiene más mineral Que toda la Tierra Entonces Ven un Digamos Un negocio Muy Importante Para ellos Así es Gracias Kael Por tanta información Dice Mirta ¿Se comerá el perremo? Preguntan por acá Jorge Yo no me lo comería En todo caso Yo creo que se debe comer Pero ¿Cuándo dejarán De creerle A la mentirosa NASA? Dice Rose Ella nunca nos va a decir La verdad 7x Ya está en nuestras cabezas Bueno Como yo siempre he dicho Varias cosas Nosotros damos Información Que es la Oficial Cada uno después Libre De sacar Sus propias Conclusiones Porque en este caso Si bien la NASA En algunas cosas Miente Otras cosas Si son reales Por ejemplo Cuando nosotros Queremos hacer Búsqueda espacial Con el telescopio O algo Si la NASA Informa que va a haber Un objeto en tal Parte del cielo Y nosotros Queremos comprobarlo Sacamos el telescopio Miramos hacia el lugar O fotografiamos el lugar Y aparece el objeto Que ellos están diciendo Allí Por lo tanto No todo es Mentira Hay cosas que son Muy importantes Pero obviamente Hay cosas que ocultan Eso está muy claro Desde Maipú Un saludo a Patricia Saludos a Maipú O la familia Acae Le dice Gresencia Seguimos leyendo Los comentarios De nuestros amigos Un buen Sancocho De pez remo Dijo Julián Todos quieren comer El pez remo Dicen que la NASA La NASA ha tapado Por donde entrará El 7X ¿Verdad? Dice Maggie Johnson Bueno Es que hay muchas teorías Respecto a ello De hecho Si ustedes se fijan La contaminación Lumínica Impide ver Muchas cosas En el espacio De hecho Los astrónomos Ya están reclamando Que el cielo Está muy contaminado Con satélites Y no los dejan ver Ni mirar Bien las estrellas Entonces hay mucha Preocupación Porque el mirar Desde acá Se le hace muy difícil Entonces en el fondo Los únicos que pueden Observar libremente En este caso Sería China La NASA Que envían Sus satélites Al espacio Con telescopios Y no los Contamina Acá lo que es la luz Porque ellos dejan Los telescopios Allá en los satélites Fuera de la atmósfera terrestre Seguimos leyendo Los comentarios Recuerden que hay Muchos objetos Gigantes Allá afuera Que son También peligrosos Para nosotros Pero Como hemos dicho Hay que estar pendientes Muchas veces En caso de los asteroides Si nos llega Es muy poco Lo que podemos hacer Super gracias Información Dice Catherine Lago Crece la investigación Del gran Muñoz Ferrada Pregunta acá Catherine Lago Bueno de hecho Tenemos varios videos Respecto a las investigaciones De él Las creemos muy importantes Por eso hemos hecho videos En el cual hemos hablado Incluso hay uno Que es especialmente Hecho Para Carlos Muñoz Ferrada Sale más fácil Encontrarlo En KL Te lo dice Porque ahí dice Predicciones de Carlos Muñoz Ferrada En KL video Se llama de otra manera El cometa planeta Entonces Pero hay videos Respecto a eso En nuestro canal Y lo que planteaba Carlos Muñoz Ferrada Sobre todo Con la actividad Sísmica volcánica De los tres puntos Que él nombraba Que cuando se acercara El 7X Como dicen Algunos acá No sé por qué Le dicen así Porque siempre Le han dicho Planeta cometa O planeta X Es el que está ahí Prácticamente Llegando A la tierra Cuando empiece La actividad En los tres puntos Sumatra Arequipa Y con Perú Y Chile Y la zona de España Francia Que comenzaría La actividad Sísmica Así que Estar pendientes Sería asteroides Son escombros De Nibiru Pregunta Juan Carlos Bueno Lo que dice La NASA En este minuto Es que son Asteroides Algunos descubiertos Hace un tiempo Atrás Algunos recién Si Lo descubrieron Recién Algunos Este mes De octubre Fueron descubiertos Que venían Hacia nosotros Así que Son relativamente Nuevos Algunos de ellos Sigo leyendo Algunos comentarios Que opinan Ustedes Respecto A lo que Está sucediendo Mucho calor Dicen Por acá Nos comentan En algunos sectores Parece que Hay mucho calor Sigo leyendo Los comentarios A ver Que nos dicen Cuando pasará El planeta Cometa En fecha Bueno Ciertamente Fechas No hay Para ese Planeta Los científicos En este caso Los astrónomos Que se dedicaron A buscar Al planeta Nueve Como le llaman Ellos Hoy en día Dicen que estaría Para el 2030 Posiblemente Visible Que sería Muy brillante Pero Es lo que Están Monitoreando En este minuto Pero no lo han Podido detectar Eso es lo que comentan Ellos Aunque yo creo Que si ya lo han Detectado Pero Está todo ahí En coordinación Con la NASA Ese tema Que di mi like Dice ahí Té y leña Muchas gracias Den su like Y recuerden Lo es muy importante Para nosotros Y que dejen su comentario Después En la caja No solamente acá En el chat En vivo Sino que escriban Después cuando el video Se procese Aparecen Que ustedes pueden Dejar su comentario Fijado ahí Por aquí Hay algunos Que dicen Que no les llegan Las notificaciones Les comentamos Al inicio Del video Que se pueden Unir A Telegram Y ahí Nosotros Enviamos La notificación Y sirve mucho A todos aquellos Principalmente A los que no Les llegan Las notificaciones Saludos Caer Nos dice Oralia Guerrero Saludos Para ti también ¿Qué pasó ¿Qué pasó con el gatito? Andan por ahí Recién lo escuchan Pero no lo veo Está durmiendo Sin vida En este minuto ¿Será cierto Que el pez Apareció En Cancún México? Nos pregunta Juan Bueno Hablamos de eso Recién Acerca del pez Remo Que apareció Allí Que según Algunos medios Dicen que apareció En esa zona Se lo estamos Comentando ahora Octubre Normalmente Es muy lluvioso Y este año No ha llovido nada Dice David No nos comenta De qué país Es Para saber Así que Aprovechen De compartir Ahí el video También Para que llegue Más gente Estamos en vivo Y en directo En KL Videos Tu canal preferido De noticias Acá Como siempre Nosotros Llevándoles La información Se les quiere Amigos KL Dice Yara De Blanco Muchas gracias Yara Seguimos Nosotros Buscando Más información De lo que Está ocurriendo Saludos A mis Boricuas De Puerto Rico Dice Alexis ¿Qué horas En Chile? Preguntan Por acá 23.45 Sí 23.45 Minutos Gracias KL Dice Lourdes Cararo Estamos leyendo De Tratando de leer Algunos comentarios Era de Colombia Nos dice David Ah en Colombia Si siempre que hagan Un comentario Coloquen el país Porque muchas veces Nos dicen Aquí está pasando esto Y nosotros No sabemos Donde es aquí Entonces Traten siempre De comentar Con el país Porque así Nos aclara Mucho más Donde está Desde Cuba Maritza Nos saluda También Sandra Rodríguez A las buenas Noches Desde Morelos México Araceli También está ahí Saludándonos María Eugenia De igual forma Está saludándonos En este minuto Mucha gente Que está En el canal Desde New York Judith Papas fritas De Bogotá De Bogotá Como siempre Nosotros Acá Tratando de informarte Recuerden Lo que está pasando Con estos asteroides Que se acercan Al planeta Pasarán Rozando Algunos tal vez Otros más lejanos Pero el asunto Es que cada día Estamos observando Objetos Que se acercan En demasía De hecho El último descubrimiento Ante Júpiter Era el planeta Que nos protegía Supuestamente De estos asteroides Pero los últimos estudios Han apuntado Que Júpiter Es un francotirador Es decir Nos está Él enviando Ahora objetos Para la tierra Es lo último Que se ha descubierto Que el gigante Nos envía Hacia nosotros Ahora Sigo leyendo 446 Barcelona España Dice Teresita Todos tienen Diferentes horarios Por ahí está Milena Desde Colombia De un mordisco También Comenta la hora Desde España 448 Cáele siempre Que aparece El perremo Hay sismo O ha habido Excepciones Dice Jesús Rojas No hemos dado cuenta Que han habido Algunas excepciones O la mayoría De las veces Pero la mayoría De las veces Si Y me he fijado Que otras veces Si se da Pero Frente donde apareció El perremo Muchas veces No en el país Sino que se va Como hacia el otro Extremo Por eso Es la duda En cuanto a lo que Es el perremo Ya que muchas veces Dicen que suele escapar De los lugares Que está vibrando mucho Y otras veces Al sentir las vibraciones Va hacia esos lugares En búsqueda de alimentos Y se queda varado allí Y por eso Muere y es encontrado Son una de las teorías ¿Cómo les ha ido Con el detector de metal? La pregunta Magdalena No hemos podido salir de nuevo Ya vamos a hacer un video Respecto a ello Si ya vamos a arrancarnos Por ahí Si porque acá en la ciudad No podemos Hay que hay clavos Por todas partes Y es acá Todo suena Todo suena Ya nos vamos a ir A otro lugar Y llevarles un video Bueno esperamos Que apoyen Ese tipo de videos Porque son Los que generalmente Tienen menos visitas Y así que esperamos Que ustedes lo vean Porque es muy divertido Está muy entretenido Ese video Y está con Full HD Para que ustedes Aprecien todos los paisajes Que hemos recorrido Para mostrarles A partes de Chile también Nora Santos Nos saluda Desde New York Sigo leyendo El equipo del programa Dio su aporte También hay Muchas gracias Oscar Por ese aporte Nunca los gobiernos Ni la NASA Dirá la verdad Dice Fernanda Efectivamente Jamás van a decirnos Todo Por eso Nosotros siempre Hemos dado La información oficial Porque si no Caeríamos en la cosa De la especulación Solamente Y desde ahí Uno puede sacar Conclusiones Y eso es lo interesante Que siempre la NASA O las entidades Gubernamentales Dan una explicación Científica Con datos Con hechos Etcétera Pero también Tenemos derecho A dudar Y a pensar Otras cosas Entonces nosotros Siempre tratamos De enfocarnos En todos esos ámbitos Seguimos leyendo A ver Que nos dicen Nuestros amigos Desde Colombia Por ahí también Veo que nos saludan Gracias por todo Su esfuerzo Dice María Si así Que les pedimos Entonces Que vean ese video Porque está Realmente interesante Están pasando Muchas cosas A nivel Planetario Si más videos De eso Dice Edwin A ver A quien le gustó Ese tipo de videos Si seguimos haciendo O subiéndolos La gente que los ve Le gusta Pero el problema Es que No No lo ven Tanto Como los otros videos Del canal Y después Hay algunos Que dicen Que Damos puras malas noticias Pero es que Cuando hacemos Otra cosa Que no es Relacionada Con ninguna mala noticia No lo ven tanto Prácticamente nada Entonces Tampoco Vivo en Cancún Que pasaría Con ese pez Dice Laura Largada Bueno Con lo que comentamos Al comienzo Ahí pueden retroceder El video Para que vean Lo que hablamos Del perremo Que generalmente Es el que anuncia Terremotos Le llaman El pez De los terremotos Den el dato Del detector de metales Y como le ha ido Con el artilugio Para entretenerme Dijo Lo hemos usado Una vez Bueno Vean el video Ahí van a ver Lo que encontramos Así nos fue Tal como mostramos En ese video Pero Veanlo Ahí vamos a ir Aprendiendo A utilizarlo Porque Es la primera Experiencia La primera vez Que salíamos A hacer Con el detector Entonces se necesita También más experiencia Para el uso De él Seguimos Leyendo Aprovechen De dar su like Es muy importante Por acá Helmer dice 900 mirando Solo 300 likes Yo veo a más personas Mirando Veo en este minuto 1689 Eso veo en este minuto Mirando acá en el canal Dejen su like Es muy importante Para nosotros Muy entretenido El video Del buscador de metales Es muy familiar Esa es la idea Ahí nos decía Lorena Barrera Me encantó Los tesoros Que encontraron Dijo Teresa ¿Qué opinan De una película Que queden Haciendo en el espacio Los busos No sé No he visto Sobre películas Que la verdad Que no veo Mucha televisión Entonces No estoy muy informado De las cosas Que están apareciendo En cuanto a películas Y cosas por el estilo No sabría decirte Dicen que todo lo que está pasando En la tierra Los terremotos Activación de volcanes Se debe A lo cerca que está El planeta X Es lo que piensan Algunas personas Pero al parecer Es Es un todo Al parecer Estamos en una época Como le decíamos En un video Que hablamos De la extinción Que empezaron a aparecer Unas algas Que según los científicos Son las mismas Que aparecieron En el inicio De una extinción Que ocurrió Hace miles de años Atrás Seguimos leyendo Los comentarios De nuestros amigos Acá en directo A mí me gustan A mí me gustan Los cuarzos Tengo muchos Dice María Bravo A mí también Me encantan Los cuarzos Son muy lindos Nosotros Seguimos Tratando de informarte De lo que pasa En el planeta A veces Es un tanto difícil Llevar esa información Ya que Pasan muchas cosas Complicadas En algunas oportunidades Y necesitamos El apoyo De ustedes Para que Nos ayuden Cae el episodio 2 De exploración Dice Edwin Ya vamos a hacer El episodio De exploraciones Y trataremos De ir a diferentes lugares Pero paciencias Porque esos videos Hay que grabarlos Editarlos Para poder subirlos Me encantó Su video Sigan haciendo más Dice Tela y leña A mí me encantó El video Dice Tita Martínez Que bueno Que a todo Le gustó A la mayoría De las personas Saludos Desde Santiago Dice Grace Sigo leyendo Los comentarios Aquí nos comentan Nuestros amigos Creo que yo estoy Teniendo problema Con la red Con internet Sí A mí se me Desde Nicaragua Nos saluda Damaris También desde Costa Rica Nos escribe Ilda Los felicito Por toda la información Cuando no los veo Me hace mucha falta Pero pueden ver Los videos Los que no han visto Sí Cuando no estemos en vivo Chequean el canal Hay muchos videos Que En muchas oportunidades No tienen que ver Con una noticia Específica del día Hay muchos videos Que hablan de otras cosas Así que Busquen en el canal Urgueteen Por ahí Se van a encontrar Con varias sorpresas Sobre todo Con el primer video Que hicimos En el canal En la playa Dicen que se pueden Encontrar cosas También podríamos Ir a la playa A ver si encontramos algo Gracias por la información Nos saluda Nos saluda por ahí Nos saluda por ahí Sandra Pérez Sigo leyendo Algunos comentarios Me perdí Ese video Donde lo puedo ver Dice Ahí María Eugenia Martínez Está en el canal Así que lo pueden encontrar Es muy simple En los Unos tres videos Antes de estos Antes de este último Y ahí está el video Busquen en la sección Videos Y ahí está Ese video Que está muy Entretenido Los quiero Que a él Le dice Adriana Lamadrid Muchas gracias Adriana Un abrazo para ti Luna también Ahí nos saluda Desde España Sabemos que en España Es muy tarde Tienen otro horario A mí me gusta mucho Cuando hacen videos En vivo de la luna Dice Miguel Bueno También Uno antes O dos antes Del Del video De la exploración Del buscador de metales Hubo uno de la luna Pero no estábamos Con el telescopio ahí Había una alineación Era Venus Estaba Venus Con la luna Y Antares Me parece que Fungaban un triángulo A ver si puedo encontrar El video Una especie de triángulo El video por acá Para dejar el link O después lo dejamos Si después lo voy a dejar Porque Nosotros seguimos leyendo Algunos comentarios De nuestros amigos Si preguntan Si hay cuevas en Chile José de Jesús Bueno Hay varias pero A mí me da miedo Entrar ahí Pero es que Algunas están prohibidas Además Sí No Me daría miedo Entrar en una cueva Cuando la Karen Dicen Bueno No se llama Karen En todo caso Cuando voy a cantar Yo Sí No se llama Karen Como te dicen Acanecita Piensa que te llamas Acane Canto mal Igual voy a cantar Igual canto Pero canto mal Porque después no se queje Como se llama tu señora Dice Erika No si no canta mal Acane No si canta bien Canta bien Es afinadita Es afinadita Se les ve muy bellos Dice ahí Clara Osoyo Muchas gracias Y la camioneta Era de tu tío Karencita Algunos quedaron metidos Con la camioneta Ah sí Era de mi tío Es que lo que pasa Es que A mí se me había olvidado Que mi tío Se había comprado La camioneta blanca Porque Él tenía otro auto antes Y pero yo Nunca había visto La camioneta Pero después me acordé Que mi mamá Me había contado Que mi tío Se había comprado Una camioneta blanca Y yo dije Debe ser él Y era él Y era él Así es Por eso me pareció Desconocida Cuando la vi Cuando recién Estaba grabando No me acordaba No me acordaba Después cuando me fui Caminando Ahora ya Dije Ah debe ser mi tío Ahí me acordé Que mi mamá Me había contado Dame un segundito Si canta Cane No no canto O sea si canto Algún momento Dijo que va a cantar Aprovechen de suscribirse Es importante para nosotros Más si me canto En inglés Ni hablo inglés Contar con el apoyo Porque aquí todos se ríen A veces Cuando pronunciamos Las palabras Acá va el video Malo para el inglés Video del ¿Cómo se llamaba? Detector de abonar Para que ustedes Sepan ese link Ahí les dejé el link Del detector Para los que no han visto El video Ahí está el video En el link Para que lo puedan ver Muchas gracias Por haber participado Con nosotros Ya van a ser Las 12 de la noche Casi 14 de Octubre Nos vamos despidiendo Que susto con la camioneta Hasta yo me asuste Dijo alguien Si es que también Hay otro caballero Que tiene una Camioneta blanca Que parece que Arrienda por ahí Para plantar Una frutilla Entonces ese caballero A veces no es muy simpático Yo pensé que Voy a ser él también Muchas gracias A la gente Que nos acompaña Y un abrazo Tremendo Hasta pronto Amigos y amigas Del canal Ya nos veremos Con más noticias De Argentina Neuquén Feli nos saluda También Acaso leer Algunos comentarios Antes de despedirme Y A ver Que nos dicen Nuestros amigos Llegué tarde Dicen por ahí Vean el video Desde el inicio Y todo estaría Correcto Para que nos puedan Escuchar